Hace un poco más de un año, Jordi Nadal me propuso escribir un libro y plasmar en papel lo que fueron los inicios de esta ONG, Sonrisas de Bombay. En ese momento dudé, no sabía seguro si aceptar o no. Yo creo que si hubiese dicho que no, hubiese sido muy tonto. Y creo también que las cosas, si se hacen con ilusión y con esfuerzo, y sobre todo con mucha pasión, salen siempre bien. Puedo decirlo después de que conocí hace unos años un pequeño orfanato con 40 niños y gracias a esta pasión diaria por un proyecto, hoy en día los niños ya son 6.000. Gracias a la pasión que también puse escribiendo este libro, aunque en poco tiempo, ha salido bien, actualmente ya va por su novena edición, se ha traducido a otros idiomas. Y precisamente también por esta pasión que Jordi Nadal ha puesto desde el primer día con Plataforma Editorial, apostando con libros con sentido y con valor, ha hecho que hoy en día Plataforma Editorial, un año después, tenga grandes títulos en sus colecciones y esté yendo cada vez mejor. Os deseo muchísima suerte y os estoy eternamente agradecido por haberme dado la oportunidad de escribir este libro y avanzar pasos en la lucha pacífica contra la pobreza en Bombay. Hoy, gracias a Plataforma Editorial y gracias a la decisión de Jordi Nadal, más niños en Bombay pueden tener un futuro digno. Gracias.